Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les traigo una película que se llama Sweetheart, es de este año 2019, 5.5 de 10 en IMDb. Es una de esas películas tan malas que uno termina riéndose, esperando la próxima burrada. Una comedia involuntaria en todo sentido, supuestamente es de horror y suspenso, pero lo único que le vi de horror es cómo está hecha y la trama y el personaje principal. ¿De qué trata? Xena ha llegado, digamos, a una isla, un islote, ni isla, es tropical, y bueno, se da cuenta que está sola y debe pasar sus días no solo sobreviviendo a los elementos, sino que también debe defenderse de la naturaleza malévola que sale cada noche. Hay un monstruo. Esto es una película de monstruos, J. D. Dillard es el director de este desmadre y también es escritor. Esta chica llega a esa, digamos, isla. Ya les voy a avisar que va a haber spoiler, porque esto no tiene madre, esta película no tiene madre. Y bueno, digamos que se da cuenta de que está sola y te muestran sus habilidades de supervivencia, que son prácticamente nulas. Agarra un palito y le saca una punta, descubre un amigo que está herido, se clavó un coral, va a buscar un coco, pasa las de Caín para tratar de abrirlo, y cuando vuelve se da cuenta que el amigo murió, ¿no? Yo miraba y veía de que al amigo que se había clavado el coral, primero le saca el coral, o sea, cuando vos tenés una herida por algo que te, digamos, si te clavas algo, no debés sacárselo, porque vos no sabés si hay una arteria o algo, y si vos se lo sacás, corres riesgo de aumentar el sangrado, ¿no? No solo lo sacó, sino que además, que es un pedacito chiquito de coral, tampoco piensen de que era una espada de coral, sino que además lo dejó al sol, lo dejó al sol y ella se fue y, no sé, no sé, si no se moría de desangrado por la, digamos, la falta de agua si va a morir por la insolación, ¿no? Pero bueno, está, se da cuenta de que está muerto, y hay una parte que yo me reía, porque se da cuenta que el cadáver apesta como al día, ¿no? Y lo lleva a enterrarlo, ¿no? Entonces le mete unas hojitas de palmera arriba, y le arma como una camita y toda una cosilla, y yo le digo, ¡ay, esto qué es! Y, o sea, lo entierra ahí en la playa, agarrá, lo entierra ahí, listo, seguimos la vida, ¿no? No hay nunca un, digamos, un dolor profundo de que se murió a alguien o nada, 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 nada. Pero bueno, la cosa que nuestra prota descubre de que hay una especie de campamento, encuentra un par de cosas, ¿no? Y después, que fue el problema más grande que tuve con esta película, ¿no? Aparentemente hubo un naufragio, el cual nunca te explicaba absolutamente nada, y todas las, digamos, va llegando a la orilla, como si fuese un correo, todo lo que la protagonista necesita para sobrevivir, ¿no? Entre ellos unas alpargatas Nike, un vestido con unas calzas y demás, de última moda, una valija, ¿no? Los intentos de supervivencia de la protagonista son ridículos, ¿no? Quiere hacer con la valija y dos flotadores un barco, cosa que ya ves que no. Y bueno, y estás esperando a ver qué va a pasar, porque decís, algo tiene que pasar, ¿no? Aparte digo, esto es una película de Blumhouse, ¿sabes? De que pueden sugerir, pero... Bueno, por allá aparece el hombre peso, el hombre percebe, no sé, es un monstruo que sale del agua de noche a cazar, ¿no? Se come primero al muerto, ¿no? Que estaba enterrado y después viene a matar a nuestra protagonista. Y tiene la idea de esconderse adentro de un tronco podrido, ¿no? Es tan patético el hombre percebe este, que no puede romper el tronco. El tronco está repodrido, repodrido. En la segunda noche dice, bueno, voy a poner en una isla tropical, tipo una hamaca, arriba de una palmera. Entonces el hombre percebe, no va a poder llegar, ¿no? Obviamente el hombre percebe, la ve y empieza a mover la palmera y ella se cae, sale corriendo, se escapa y no pasa nada. Esta película es malísima, ¿no? El hombre percebe, es rápido en el agua y va saliendo, ¿no? Salta a la orilla para tratar de agarrarla y cuando ella se escapa corriendo, como es lento en la tierra, se tira al agua. Eso estaba bueno. Descubrimos que vive, como cantaba el cangrejo Sebastián, bajo el mar en una cueva. Y bueno, en un momento llegan dos supervivientes más, ¿no? Y bueno, ella se quiere escapar de la isla. Les dice, vámonos, 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 que tal hombre percebe, nos va a comer a todos, que ustedes no entienden. Bueno, decide agarrar la balsa e irse y pasa enfrente de ellos y, bueno, no sé, pensó que no la iban a ver. Y la noquean, la noquean, le pegan con un remo, la noquean, la atan y, bueno, obviamente el hombre percebe y se come estos dos. Te ponen ahí un misterio de que hay sangre adentro, digamos, de ese bote. Pero nunca te explican qué pasó, ¿no? Porque aparece otro cadáver que ella encuentra. Pero, bueno, tenés que suponer de que estos tipos la mataron, lo mataron. Pero, en realidad, nunca te lo cuentan y cuando te lo podrían haber contado, los tipos están muertos. Los únicos que saben qué pasó, entonces, ah, es tipo, bueno, está bien. Igual tampoco es que importe mucho, ¿no? No te va a arruinar la experiencia. Viéndose sola, decide de que va a enfrentarse esta criatura, ¿no? Entonces, llegamos al momento depredador de la película, ¿no? A traer a la criatura y decide hacer un fuego alrededor para que no se escape y saca uno de unas tumbas que habían, unos huesos, y hace tipo unos cuchillos muy chicos de hueso y los pone, los clava por todos lados, ¿no? Entonces decide de qué va a matarlo. Con su lancita de un metro, sin punta, porque la punta que le sacó es una tristeza. Me niego a pensar que eso es una lanza, me parece que eso es un palo con un poquito de punta, pero bueno. Y bueno, lo termina matando así, y al final le corta la cabeza. Y fin, ¿no? Terminamos con una toma del pelotudo incendio que armó en la mitad de la isla. Supongo que eso será para poder hacerle señal a un avión que pasa cada tanto por ahí. A ver, la película es horrible, pero es horrible por... de todo. Nuestra protagonista de entrada se pesca un tiburón, para que tengan una idea, en el primer intento, y sabiendo que hay tiburones, se pone a bañarse ahí, en el mar como que no pasará nada, o se tira al agua a rescatar cosas, sabiendo que hay tiburones, dando vuelta, que hay una criatura marina que está matando gente. La capacidad de supervivencia de nuestra protagonista yo le doy cuatro horas antes de que muera, porque realmente se manda una tras otra, ¿no? Lo único que, para lo que realmente me pareció bien, fue que encontró los cocos con el agua, pero después... No hay exploración de ningún personaje. Cuando llega el prometido con otra más, ya sabés cuál es el giro, ya sabés todo. Tampoco te importa mucho, pero... A mí me hubiese gustado conocer el trasfondo de la protagonista, y lo que te cuentan es nada. Y realmente es una película que termina siendo un cascarón vacío, una película de monstruos, pero que en realidad ni exploramos qué es el monstruo, ni exploramos quién es la protagonista, ni exploramos absolutamente nada, y que termina siendo realmente una película extremadamente aburrida. Nuestra protagonista no es muy carismática realmente, pero ahí ninguno es carismático. O sea, Blumhouse por lo general intenta ahorrar por el lado de los actores, y acá se notó clarísimo. Es una película que si bien está bien grabada, me refiero a que tiene una imagen buena, es muy poca producción. Pero bueno, me gustaría saber ustedes, si la vieron, qué les pareció, ¿no? El ataque del hombre percibe. Si les gustó, pongan las bondades o qué le encontraron de bueno. Yo me reí. Lo único bueno que puedo decir es que me reía y esperaba la próxima aburrada. Es una película que tiene una aburrada arriba de otra, y que al menos te entretiene eso, ¿no? Es tan mala que es buena. Yo creo que entra en eso. No es algo como para decir, wow, esta película es malísima, como los castores zombies o demás. Pero es una película que te vas a entretener por las burradas, ¿no? Que si van a ser una película en serio de horror y pasó a ser una comedia involuntaria de horror. Pero bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Cuídense y hasta pronto.